En One Piece existen una gran cantidad de frutas del diablo. Estas frutas otorgan poderes sobrenaturales a quienes las consumen, pero a su vez también le quitan la capacidad de nadar lo que les hace vulnerables al agua. Hay muchas clases diferentes de frutas del diablo en One Piece, y cada una tiene su propio conjunto único de poderes. Algunas de ellas son muy poderosas y son muy valoradas, pero hay otras que considero que están infravaloradas y que no reciben el reconocimiento que merecen. Un ejemplo perfecto para explicar en qué consiste este vídeo es explicando el poder que otorga la fruta Noronoronomie, que le permite al usuario enviar ondas de noretardación, que ralentizan a sus oponentes. Aunque esta fruta no es tan impresionante como otras que permiten controlar el fuego o la electricidad, creo que puede ser muy útil en situaciones en las que necesite ganar tiempo o escapar de un enemigo. En este vídeo me gustaría hablar de las frutas del diablo que considero que son las más infravaloradas de la obra, y por eso he realizado este top 10. Pero no sin antes recordaros que estamos a nada, y no he puesto hoy el contador, que siempre me olvido, así que un momento que lo pongo. Estamos a 100 nuevos suscriptores de llegar al objetivo que tenemos para este año, que son 5.000 suscriptores. Evidentemente solo puedo lograrlo con vuestra ayuda, así que os invito a suscribiros. Si nos están terminando los días, queda algo más de medio mes, así que no os esperéis al último día. Vamos a llegar por fin a los 5.000 suscriptores. Y una vez dicho esto, empecemos con el vídeo. En el top 10 he puesto la fruta del diablo de Urouge. Urouge comió la fruta del diablo que le permite aumentar el tamaño de sus músculos y de su cuerpo, convirtiendo posiblemente parte del daño que se le infringe en fuerza en el proceso. Usando esta habilidad fue capaz de superar el tamaño del cuerpo de un pacifista y realmente dañarlo con golpes. He puesto aquí esta Akuma no Mi porque creo, no sé si realmente a lo mejor ya la ha consumido ahora mismo esta misma Akuma no Mi, Jesus Vargas, porque ya sabéis que antes no era usuario, pero lo último que hemos visto de él realmente se nos explica como un poder bastante similar al suyo. Así que básicamente por esto lo he puesto en este top, porque si la tiene uno de los comandantes de Barba Negra, imaginaros el poder y la destrucción que podría tener esta Akuma no Mi. Si recibe muchos golpes podría convertirse prácticamente en una persona inmortal, así que por eso lo he puesto en este top. En el top 9 tenemos a la Yomi Yomi no Mi. La Yomi Yomi no Mi es una fruta del diablo del tipo paramecia que mejora el alma del usuario hasta el punto de resucitar después de su primera muerte, permitiéndole vivir una segunda vez y utilizar varias otras habilidades basadas en el alma, convirtiendo al usuario en un humano reviviente. Y como ya sabéis, esta Akuma no Mi seguramente suena porque ha sido consumida por Brook. Brook es capaz de ejercer el poder de su alma para afectar a seres con almas más débiles, como los Houmi. Esta energía del alma desprende frialdad, llamada escalofríos del bajo mundo, y permite a Brook transferir esta aura helada a objetos como por ejemplo su espada. Con esta aura es capaz de congelar su entorno, como se vio cuando convirtió en hielo el suelo que le rodeaba en Zou. Para mí, esta Akuma no Mi realmente es una Akuma no Mi bastante infravalorada. Y en el top 8 tenemos la Bisu Bisu no Mi. La Bisu Bisu no Mi es una fruta del diablo del tipo paramecia que permite al usuario generar y manipular galletas a voluntad, convirtiéndole en un humano galleta. Sé que a mucha gente le gustaría tener esta Akuma no Mi en la vida real. Esta Akuma no Mi fue consumida por Charlotte Cracker. Cracker puede convertir las galletas en figuras humanoides que parecen y se mueven de forma extremadamente realista, así como en armas, principalmente triturando sus galletas en finas migas y polvo y condensándolas en lo que desee. Puede manipular dichas figuras humanoides desde su interior y complementarlas, por ejemplo añadiendo extremidades adicionales. Las galletas son o pueden hacerse muy duras y especialmente si se potencia con el hack de armadura. Y estas pueden servir como armaduras o escudos increíblemente resistentes. Esta la he puesto aquí porque realmente se infravaloró muchísimo esta pelea entre Luffy y Charlotte Cracker y realmente considero que esta Akuma no Mi le da un poder defensivo muy bestia al usuario. En el top 7 tenemos la Wara Wara no Mi. Basil Hawkins comió la Wara Wara no Mi, una fruta al diablo tipo paramecia que le permite redirigir cualquier caso de daño físico infligido sobre él a otra persona utilizando muñecos de vudú de paja, dejándole a él ileso pero obligando a su víctima a recibir un daño equivalente al que él habría recibido. La fruta al diablo también le permite transformarse en un espantapájaros gigante, parecido a un muñeco vudú gigante. Además, este muñeco gigante contiene unas uñas de metal que funcionan como garras. En el top 6 he puesto una Akuma no Mi que fue vista en los primeros capítulos del manga de One Piece y es básicamente la Wara Wara no Mi. La Wara Wara no Mi es una fruta del diablo de tipo paramecia que permite al usuario ser inmune a los ataques de corte y ser capaz de dividir su propio cuerpo en pedazos y controlar dichos pedazos como quiera, principalmente levitándolos lejos del cuerpo principal del usuario convirtiendo al usuario en un humano dividido. Esta Akuma no Mi fue consumida por Baggy pero accidentalmente. La mayor fuerza de la fruta, como demostró Baggy, es que el usuario se vuelve permanentemente inmune al daño de ser cortado o perforado, sin importar de qué manera, ya sea vertical, horizontal o de otra manera. En lugar de ser herido o incluso muerto por tales ataques, el cuerpo del usuario simplemente se corta en pedazos. En este estado, el usuario sigue vivo y puede controlar su cuerpo rebando. En el top 5 nos encontramos con la Hana Hana no Mi. La Hana Hana no Mi es una fruta del diablo de tipo paramecia que permite al usuario replicar y hacer brotar trozos de su cuerpo de la superficie de cualquier objeto o ser vivo. Y esta Akuma no Mi fue comida por una Mugiwara, evidentemente Nico Robin. Con esta habilidad, el usuario puede enfrentarse a muchos atacantes utilizando muchos miembros brotados. Dado que el usuario es prácticamente el único que sabe dónde brotarán sus miembros, tiene el elemento sorpresa de su lado, lo que significa que a menos que un oponente sea incapaz de ser sujetado, por ejemplo, a través de los poderes de la fruta del diablologia, cualquier oponente que se enfrente al usuario está prácticamente indefenso contra él, lo que hace que esta fruta sea una de las más poderosas de la clase paramecia. Y realmente es así, en Arabasta vimos un poder mucho superior a lo que hemos visto de Nico Robin hasta ahora. Sin contar, evidentemente, el último powerup que hemos visto que todavía estamos a falta de ver que es bien bien lo que es eso. En el top 4 nos encontramos con la Asuna Hana no Mi. La Asuna Hana no Mi es una fruta del diablo de tipo logia que permite al usuario crear, controlar y transformarse en arena voluntad, convirtiendo al usuario en un humano de arena. Y esta fue consumida por Crocodile. Esta fruta es bastante poderosa incluso entre las logia, ya que permite una gran variedad de habilidades en lugar de solo el control elemental normal. También permite al usuario localizar arenas movidizas, provocar tormentas de arena y absorber líquidos. Esta fruta permite a Crocodile sentir cualquier cosa que se mueva por la arena, tal y como vimos en el arco de Arabasta. Aún así, esta Akuma no Mi tiene una debilidad muy bestia y es básicamente cuando entra en contacto con cualquier líquido, la arena se solidifica. Igualmente lo he puesto en el top 4 porque creo que Oda en ese momento, en el momento que creó esta debilidad, era porque no había o no existía en ese momento Haki. Yo creo que si el Haki hubiese existido desde el principio de la obra de One Piece, este poder o esta debilidad no existiría. Al final Oda tenía que encontrar alguna manera para que Luffy derrotara a Crocodile, un Shishibukai que en esos momentos era imposible de que Luffy lo pudiera derrotar siendo un usuario de tipo logia. En el top 3 nos encontramos con la Horu Horu no Mi. La Horu Horu no Mi es una fruta del diablo de tipo paramecia que otorga al usuario la capacidad de crear y controlar hormonas especiales que pueden afectar a cualquier persona a la que golpeen de la forma que el usuario desee, convirtiendo al usuario en un humano controlador de las hormonas. Y sí, fue consumida por Emporio Ivankov. La mayor fuerza de la fruta, como demostró Ivankov, es crear y manipular hormonas especiales. Estas hormonas pueden manipular varios aspectos de una persona, como el sexo, la temperatura corporal, la pigmentación, el crecimiento e incluso el estado emocional. Una maldita locura. Las hormonas también pueden usarse para aumentar en gran medida las capacidades de batalla de una persona a través de la curación y la energización, tal y como hizo con Luffy. Al convertir cuatro de sus dedos en jeringas y apuñalar a una persona, el usuario puede inyectar esas hormonas y cambiar a la persona a nivel genético, a lo que el usuario desee. Este proceso también puede ser utilizado por el usuario en sí mismo para ayudarse. Y la verdad es que esta Kuma no Mi me parece un tremendo po- En el top 2 nos encontramos con la Hito Hito no Mi modelo Daibutsu. La Hito Hito no Mi modelo Daibutsu es una fruta mítica del diablo de tipo Zoan que permite al usuario transformarse en un Daibutsu a voluntad. Fue consumida por Sengoku. Y la principal fuerza de esta fruta es que permite al usuario transformarse en una estatua dorada gigante, viva y parecida a Buda. Obteniendo un aumento extremo de la fuerza que coincide con su tamaño. En esta forma, las extremidades de Sengoku crecen de forma desproporcionada, dándole brazos anormalmente grandes y piernas relativamente pequeñas. Todo su cuerpo adquiere una tonalidad dorada, similar a la de una estatua de oro pulido. Además de una transformación completa e híbrida que están disponibles para todos los usuarios de fruta Zoan, puede utilizar golpes de palma para lanzar poderosas ondas de choque, tal y como vimos cuando lanzó por los aires a la tripulación de Parpa Negra. Y ya en el Top 1, una Akuma no Mi que evidentemente estaba infravalorada, a lo mejor no para nosotros, sino sí para el gobierno mundial, es la Gomu Gomu no Mi. La Gomu Gomu no Mi es una fruta del diablo tipo paramecia que confierre al cuerpo del usuario las propiedades de caucho, convirtiendo al usuario en un humano de goma. Fue consumida accidentalmente por Monkiri Luffy. Tras someterse a un intenso entrenamiento durante más de 10 años, Luffy es capaz de complementar sus poderes de estiramiento con una inmensa fuerza, agilidad y creatividad en el combate. Con el paso del tiempo, Luffy ha desarrollado varios métodos peculiares de combate, adoptando nuevas formas mediante la manipulación de su cuerpo elástico, entre las que destacan sus formas Gear Second y Gear Third, que le permiten aumentar momentáneamente su fuerza en combate. Tras el salto temporal por eso, ha aprendido a utilizar el Haki junto con los poderes de la fruta, además de tener un mayor control sobre sus formas. Más tarde, durante el salto temporal, Luffy desarrolló una forma conocida como Gear Foe, y Yang Wano despertó el poder de su fruta. Y así, su nueva marcha, el Gear Fifth. Y ya está Nakamas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, si es así, espero que dejéis un like, que os suscribáis y que comentéis cualquier burrada que os pase ahora mismo por la cabeza. Una vez dicho esto, nos vemos en futuros vídeos.